¡Ey, esperen! Esto es importante. ¿Les quiero mostrar algo? ¿Y cuándo les muestre lo que quiero mostrarles? ¿No se asusten? Puedo explicarlo. ¿Y ya empieza a aparecer Navidad? Hay mucho en juego también, ya que los vecinos compiten por la casa mejor decorada. Este es el rival más fuerte. ¡Guau! ¿Cuál es tu deseo navideño? Solo quiero ganar esta cosa. Lo quiero. Tu firma, por favor. Ignora las letras chiquitas. Solo me estás entregando tu vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, así será! ¡Despierta ya, travieso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué diablos es esto? Algo está pasando. Buenos días, señor. ¿Eres real? Todos lo éramos hasta que caímos en la trampa de esa elfa. ¿Te diste tu deseo? Ahora te aguantas. No accedí a nada de esto. Literalmente firmaste un contrato. Tienes que leer las letritas. Los términos de servicio son brutales. ¡Despídense de su papá! ¡Se han investido como Prince! No dejaremos que tu papá se convierta en uno de esos raros juguetitos de cajita feliz sin ofender. Lo siento. No hay problema. Sí hay problema. ¡Somos los Carver! ¿Quieren atrapar a la elfa o no? Te metiste con la familia equivocada. Sí, hay que separarnos. ¿Cómo que hay que separarnos? ¿Nunca has visto una película de terror? Cuando te separas, alguien muere. ¿Te has muerto antes? No. Pues no es divertido. Es verdad. Yo nunca he muerto. Pero mamá sabe. No sabía que ya habías muerto. ¡Vayamos por esos aliños! ¿Es quien creo que es? ¡No puedo creerlo! ¡Santa Negro! ¡Sabía que Santa era negro, amigo! ¡Él vs. Gracias por ver el video.